No hay luz, Cata nos cuenta de la situación, buenas tardes. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, justo en este local hay, solo uno de los suertudos, básicamente estamos conversando con Moisés, quien es el dueño del minimarket Moisés, como dice su nombre, porque tienen luz pero en bajito voltaje, ¿cierto? O sea, vemos en la iluminaria que tienen acá, pero por ejemplo, si pueden acompañarnos por acá, esto que son los congelados, que son los jugos, voy a cruzar para acá para que tú avances, no tienen al final. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Mire, como usted bien dice, nosotros somos uno de los afortunados que tenemos un poco de luz, un poco de luz, pero nos da abasto la luz como para abastecer todo el negocio. Eso sí, con la luz que tenemos, tratamos de priorizar las cosas que obviamente... Tienen más, o sea, que se pueden descomponer, por ejemplo, los jugos que tenemos acá, las bebidas igual aguantan un poquito, pero si podemos seguir avanzando y doblamos a la derecha, vamos a ver el único congelador, pues ahí está la gente comprando, pero vemos el congelador el único que funciona finalmente porque tienen los lácteos. Obviamente, sí, pues los lácteos y las cecinas, que es lo más importante. Han tenido que priorizar cómo fue, desde qué hora se les cortó la luz y han llegado ahora a tener un poquito. Bueno, esto partió más o menos como a la una de la mañana. A la una de la mañana nosotros tuvimos un problemita atrás, se nos voló todo un techo, el cual nosotros tuvimos prácticamente hasta como a las cuatro de la mañana, tratando de solucionar el problema del techo. De ahí nosotros quedamos sin luz, la luz fue intermitente durante un rato, y bueno, después de una hora aproximado, llegó la luz, se estableció, y ya de las cuatro de la mañana más o menos tuvimos luz como para poder abastecer lo más necesario. Claro. Oye, y se te voló el techo, ¿el de acá del local o de otra parte? Sí, no, del local. Tengo un techo atrás. A ver, podemos ir, ¿verdad? Sí. ¿Seguimos avanzando hacia el frente entonces? Sí, sí, sí. ¿A qué hora fue? ¿Cuando estaban los vientos súper fuertes? Claro, eso, bueno, partió más o menos como a las una, una y media de la mañana, partieron los vientos fuertes. Ya. Que, bueno, fue este techo que es el más afectado que tuvimos anoche. No sé si acá se logra ver acá arribita. ¿Cómo se ve? Arribita. Ya, eso, bueno, anoche tuvimos que improvisar con un nylon y ponerlo. Pero de techo no quedó nada porque se voló todo. Y de hecho acá vemos que pusieron el nylon pero todavía tienen gotera y súper peligroso. Igual lo encuentro porque pasan, si te fijas, Cris, por la luz. O sea... Claro, claro, ¿no? O sea, está súper peligroso pero, bueno, nosotros tenemos que abrir de igual manera. Hay gente que trabaja acá. Bueno, anoche igual fue con mi señora que estuvimos acá limpiando, tratando para que hoy se pueda abrir igual. Esto es una necesidad igual para la gente que hay hartos negocios que no abrieron hoy día y hasta gente que está llegando por lo mismo. Claro, porque el que tenga luz acá arriba en las ampolletas, digo, no es suficiente para, por ejemplo, estos congeladores que estamos viendo de pollo, pizza, congelados, acá hamburguesas. ¿Qué van a hacer con todas estas cosas? ¿Han pensado en algún plan B llevarlo a, no sé, algún familiar en alguna comuna? Sí, mira, mis papás tienen negocio igual pero en otro sector. En otro sector, entonces estamos tratando de ver, bueno, estas máquinas de los congelados tienen hielo aún. Entonces estamos viendo, ojalá más adelante se pueda restablecer la luz como este tipo de congelados. ¿Aún aguantan un poco? Un poco, yo creo que de aquí a la tarde o de aquí a la noche vamos a tener que ver una solución. Claro. Y la gente, los vecinos, porque vemos que sigue llegando gente a comprarles. ¿Cómo te han dicho que lo han hecho durante estas horas? Bueno, hay actos, por ejemplo, tengo vecinos que no tienen nada, nada, nada de luz. Entonces igual lo han dicho, lo han dicho si es que yo creo que algo si los pueden ayudar con el tema de los teléfonos, cargador, si podíamos cargarle. Así que ahí hemos estado echando la mano dentro de lo que podemos, porque lo que podemos con la luz que tenemos. Claro, tratar de repartir también. Así que chicos, tengo entendido, no sé si ahora nos ven mejor porque parece que estábamos medio pegados en la imagen. ¿Nos ven ahora o si quieren retomamos el contacto cuando tengamos mejor señal? Sí, retomámoslo de todas maneras en un ratito, Cata, porque está ahí medio pixelado, pero entendemos perfecto la información que se entrega. De hecho, Quilicura es una de las comunas con una mayor cantidad de clientes que está sin energía eléctrica, sin suministro de energía eléctrica. 38.533 clientes a esta hora, a las 5.26, la última actualización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de clientes que están sin luz. Así que a eso responde también lo que dice ahí tu entrevistado en cuanto a la gran cantidad de hogares que están sin energía eléctrica. Retomamos dentro de un ratito, Cata, ojalá seamos no solamente ahí, sino a todos los sectores de Santiago que prontamente puedan tener luz y ya normalizar la atención y lo que hay de vida para el resto de los vecinos. Muchas gracias, Cata, nos encontramos en cualquier minuto. Nos vamos.